Me gustaría que los hijos de mis hijos de los hijos de mis hijos Cuidado, cuidado lo que les estoy diciendo Pudiesen conocer a los hombres que mataron al gran pulquerio Zapata Para ello he traído una máquina de retratar para inmortalizar este gran momento fatal O sea Muchachos Este maldito revolucionario Quiere hacer una foto histórica Se me arreglen esos bigotes, se me coloquen esas gorras Para que sepan cómo son los verdaderos soldados de la patria ¡Pred! ¡Parados! ¡Me apunten! ¡Son! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Baja en armas! ¡Hombre, por Dios! ¡Pasa, Porfirio! ¡Ese soldado del centro no sonríe! ¡Pas, y por qué no sonríe, soldado! ¡Pas, y por qué estoy triste, mi capitán! ¡Pas, y por qué estás triste! ¡Pas, y por qué está listo, se marchó con otro! ¡Un momento, un momento, un momento! Pa' que norma, esto sí que pasa ahora, Porfirio. ¿Qué, qué, qué pasa? El soldado, el soldado. Ya sabe a quién me refiero. ¿Soldado cuál, Pancho? ¡Pancho! ¡El soldado Pancho! ¡Me rompe la estética de la foto! Con su licencia, mi capitán. ¿Por qué qué quiere ahora? Este hombre muerto se llamaba Jaime. ¡Pancho soy yo! ¡Pancho! 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 ¡Me apunten! ¡Escolían! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Pancho! ¡Un momento! ¡Pancho ahora, Porfirio, que se me está acabando el personal! ¿No quisiera yo fastidiarle el fusilamiento? ¿Pancho? ¿Entonces qué? No quisiera fastidiárselo, pero me da la impresión. ¿De qué? ¿De que ese no es el Pancho que yo decía? ¿Pancho me decía López? ¡Pancho López! ¡Pancho se llama López! ¡Se presentan las mellizas López! ¡Afeminados! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Pancho el permiso! ¡Pancho siquiera le licencio a usted! ¿El del tambor también se llama López? ¡¡El del tambor se llama López! ¡Muy mal! ¡Pancho también! Capitán... ¡Esperese que estoy con el chivato! ¡Se me va de ahí a nuestro lado! ¡Yero! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Quién atají firme! ¿Cómo se llama usted? ¡Señor mi capitán! Y Luleta, Gordita y Barrena Eso es el apellido de mi mamá Yo estoy listo ¿Preparado? Apunte Me le apunte con el ojo bueno Me le apunte con el ojo bueno Que con el malo me va a matar a mí Un momento, apunte, apunte, apunte ¿Usted se cree que esas maneras de apuntar a un revolucionario? Pues si ¿No apunta bien? Pues si que no apunta bien No apunta bien Déjame a mí, ¿verdad? Póngase en mi lugar ¡Vámonos, me lo dicen! ¡Tome la pera! Se me pongo la cara de marciales ¡Esto! ¡No se me arrugue! ¡Esto es apuntar! Apunte Y ¡Pare Son ¡Ya! ¡Ay! ¡Esto es apuntar! ¿Me entiendes? ¡Venga para acá, por favor! ¡Escima es sobra! ¡Váyanse con... ¡Váyanse con otra paredón! ¡Váyanse con otra... ¡No me la juegues más! ¡Ahora se va a enterar de cómo fusila un verdadero oficial del ejército mexicano! ¿Estoy preparado? Pues sáquenme de este lado que es el bueno, ¿sabe? Así como del bigote de este lado, ¿verdad? Así que estoy como más guapo, ¿no? ¡Preparado! ¡Sonrío! ¡No sé! 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 ¡No sé qué! ¡No sé! ¡Bueno, nada! ¡Venga, refusíleme de una vez! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Que no es nada! ¡No, no, no! ¡Que no es nada! ¡No! ¡Que no se ponga cancino! ¡Pues si usted es el artista! ¡Pues si qué pasa! ¿Qué es lo que estoy haciendo? No sé, luce muy bonito su traje de capitanazo, sus correas, sus estrellas, su Winchester 30x30. Luce todo bonito, pero... ¿Pero qué? ¿Le falta una cosa? ¿Qué cosa? ¡Expresión en la cara! ¡Pégase para acá, que se va a alterar! ¡Qué cara hay que poner cuando una persona tiene que morir! ¡Un verdadero oficial de la nada! ¡Se va a alterar! ¡Preparado! ¡Prega! ¡Me apunte! ¡Me sonrío! ¡Buelo! ¡Salió bien! ¡Salió bien! ¡Movida! ¡Movida! ¡Movida!